Yo quiero señalar que si el proyecto buscó trabajar soluciones innovadoras basadas en las personas, este evento lo mostró. Este evento trajo testimonio de varios países de la región que están haciendo soluciones en el campo digital, en el campo de la convivencia ciudadana, en el campo del enfoque de género, en el campo educativo fundamentalmente, que están trayendo soluciones innovadoras para un problema que la región tiene como prioridad y que nos trae no solo grandes desafíos, sino que también nos permite saber que hay cosas que funcionan, que son efectivas y que deben profundizarse.